Y lo decíamos en nuestro programa, analizan el aumento, un nuevo aumento del boleto urbano de colectivo. Es un tema que preocupa a diferentes sectores, es el caso también de los estudiantes de la Universidad Nacional de Río Cuarto. En este caso vamos a consultarle a Mariano Yovil, presidente de la Federación Universitaria de Río Cuarto, cómo repercute esta posibilidad de aumento en el sector. ¿Qué tal Mariano? Gracias por el contacto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, contanos entonces, ¿cuáles serían las repercusiones que tendría un posible aumento de boleto que se está analizando? Bueno, nosotros venimos debatiendo en la Comisión de Transporte, ahora digo que se ha vuelto a tener esa participación que se había negado durante mucho tiempo. Pero bueno, las repercusiones, si bien nosotros representamos a nuestro espacio que son los estudiantes y el sector educativo, también pensamos en la cantidad de familias y de trabajadores que necesitan del transporte, hoy por hoy ya ha tenido una suba del 11,5% en un año donde los salarios incluso de nuestros docentes no han subido en esa proporción. Por eso digo, sería un aumento que nuevamente afecta al costo de vida de los trabajadores, de los estudiantes que utilizan el boleto, si bien la mayoría tienen el beneficio del boleto educativo, sabemos que no alcanza para toda la movilidad que requiere un estudiante. Y además, digamos, por las metodologías que sigue habiendo para discutir lo que es la tarifa y no discutir y no mejorar el transporte de pasajeros. Entonces, las repercusiones creemos que van a ser negativas, se suman a una cantidad de aumento que ha habido en el costo de vida, y ni hablar de los rumores que circulan de un posible estancamiento del beneficio del boleto educativo. Por ejemplo, digo, si hoy por hoy al estudiante le llegan a sacar el boleto educativo, estaría pagando una cifra muy alta para venir, incluso en algunos casos, más de una vez a la universidad por día, todos los días de la semana. Indefectiblemente, Mariano, cuando uno habla de los estudiantes, se está hablando de una familia que respalda económicamente que estos jóvenes puedan transitar las aulas de la institución pública universitaria que representamos. ¿Cuál es la postura que va a tomar la Federación Universitaria a partir de, como vos lo señalabas, de esta nueva posibilidad de participación activa? Nueva posibilidad de... ¿La participación activa en el debate, en la discusión respecto del aumento del boleto? ¿Qué pretenden proponer? Mira, nosotros lo venimos desarrollando, como te decía, a la participación en la discusión, en el espacio que es la comisión de transporte, donde también hay un representante de la universidad, hay representantes de la central de trabajadores, EGT, EGTA, y venimos planteando un montón de cuestiones. Digo, no hay, para empezar, una política de Estado respecto al transporte, digo. En ese sentido, no ha cambiado demasiado respecto a años anteriores y a gestiones anteriores. Sigue siendo, nosotros creemos, un problema que los distintos gobiernos de turno tratan de solucionar o de tocar lo más superficialmente que se pueda con los menores costos posibles. Y eso redunda en que, bueno, más allá de nuestras propuestas, que por ejemplo, digo, tiene que ver con hacer una auditoría a fondo, tener mucho más datos y más control sobre la empresa, digo que hoy por hoy el único elemento es una estructura de costos que ellos mismos presentan, con la cual yo tengo personalmente, al menos, mis dudas, digo, porque si son realmente los números que nos presenta la empresa, no solo que estaría frenada la inversión de la empresa, como ellos dicen, sino que estaría yendo pérdida en cada uno de los boletos que corta. Entonces, no sería la situación de pedir un aumento a consideración del Consejo, sino sería mucho más alarmante la situación de la empresa, y no creo, y está a la vista que no es esa la situación. Entonces, digo, si no ha cambiado la política, nosotros tenemos la obligación al menos de llevar la voz de las cosas que están faltando, ¿no es cierto? Propusimos que se gestione ante la provincia el 25% que no se le paga a la empresa por cada boleto educativo, como sí se hace en Córdoba y en Villa María, pero bueno, nos dijeron prácticamente que era algo, era una utopía, que no iba a ser posible o que en todo caso para el año que viene, mientras tanto ya están por meter un aumento, digamos. Entonces sigue siendo nuestra responsabilidad, pero en el ámbito institucional y político lo terminan definiendo los representantes del Consejo, ¿sí? Pero bueno, no vamos por eso a dejar de trabajar y de movilizarnos. Bien. Mariano Jobil, muchísimas gracias por la participación tuya aquí en el Espacio de Pantalla Libre.